El gobierno se refirió al paro nacional que tuvo lugar hoy, invitó de nuevo al diálogo para que en vez de protestas haya propuestas, el presidente rechazó los actos vandálicos. Aunque el presidente ha dicho que respeta la protesta social, recordó que su invitación es a trabajar con todos los sectores en torno a propósitos comunes que le sirven al país en vez de optar por la politización. El gran dilema de la sociedad colombiana no es entre izquierda y derecha, esos son debates anacrónicos, los verdaderos debates son entre los que quieren destruir y los que queremos construir, entre los que prefieren la protesta y los que preferimos la propuesta. Por su parte la vicepresidenta aseguró que el gobierno ha demostrado estar abierto al diálogo social. Cuando el país se está mejorando realmente no hay motivos para estar protestando sino para estar trabajando, Colombia no para, por eso me parece que no se justifica querer mantener al país en modo de protestas sociales. Para la ministra del interior, quien lideró por ejemplo el diálogo con la minga indígena que bloqueó la Panamericana por casi un mes, este paro tiene motivaciones políticas e incluso en algunos puntos hubo actos violentos. Lamentablemente sí se han presentado una serie de enfrentamientos en razón a la violencia que se presenta cuando se trata de bloquear la vía, especialmente en Antioquia, en el sur de Bolívar y ahora sobre el mediodía se dieron unos enfrentamientos aquí en Bogotá. A través de un trino el presidente de la república condenó los actos de violencia y vandalismo contra la Catedral Primada de Colombia en Bogotá y pidió a las autoridades avanzar en la judicialización de los responsables.